Seguimos revisando otras informaciones policiales. Vamos ahora hasta la comuna de Providencia, donde fíjense que un grupo de cuatro individuos y con máscaras de payaso, asaltaron a un conductor que estaba estacionado en una de las calles de esa comuna. Se robaron su automóvil, pero en el camino después chocaron con un poste. ¿Cómo fue toda esta situación? Resulta que en la intersección de las calles Monseñor Loreto Sotero Sanz, cuatro individuos que estaban movilizados en un automóvil gris y con máscaras de payaso se bajaron. Comenzaron a intimidar a este conductor de un vehículo de alta gama. Lo golpearon con distintas armas, incluso de fuego. Robaron su billetera, su teléfono y también robaron el automóvil. Y una vez que estos sujetos alcanzaron a escapar, chocaron con un poste justo llegando a Costanera. Dejaron allí el auto abandonado y estos individuos escaparon y hasta el momento no han sido detenidos. Tenemos también algunas declaraciones. Nosotros conversamos con la víctima del robo y también el dueño de este automóvil, quien os comentó parte de lo ocurrido. Me encañonaron cuatro personas y me robaron el auto. No podría decir más allá que eso. Estaba esperando a mi jefe nada más. Me robaron el vehículo, sellaron mi billetera y les llevó la nada más. Lo que resulta insólito es que esto pase en esta calle, donde hay tres embajadas, cada una con guardia policial. Y resulta muy sorprendente el nivel de delincuencia que estamos teniendo especialmente en esta comuna y nadie hace nada. Bien, hay algunas de las declaraciones sobre este caso que hasta el momento las policías continúan para así encontrar a estos individuos.